Bueno, la idea es poder conversar respecto, particularmente, de cómo ven y cómo han recibido los familiares de esos 81 reos que murieron en la cárcel de San Miguel este fallo. Es por eso que está aquí César Pizarro, él es vocero, como le decía, de los familiares de las víctimas de la cárcel de San Miguel. César, gracias por venir aquí a Ahora 20. Vale, gracias a usted, buenas noches. Buenas noches. Lo primero que quiero preguntarte, al margen de las consideraciones que tengas de cómo se llevó adelante el juicio, de lo que se lee en el fallo, donde uno entiende que se considera que no se les puede inculpar a esos gendarmes y que habría otros responsables, es esa primera sensación, esa sensación que tiene que ver con la angustia o con el dolor de saber que, por ahora, esas personas que murieron allí no tienen justicia. Primero que nada es sentir el dolor como familia, el dolor de la indolencia del Estado, del abandono, desde que mi hermano estaba vivo, bajo la tutela del Estado, recibió malos tratos, atención paupérrima, no tenía salud, no tenía educación ni derecho al trabajo, independiente que la ley diga que solamente estaba privado de libertad, nada más que eso. Nunca tuvo una ayuda ni un beneficio del Estado ni del gobierno, menos de gendarmería. Aquí la falencia fue voraz, fue del Estado y con sus trabajadores que son gendarmería. Hoy la sacaron barata, salieron absueltos, pero ellos no hicieron su trabajo, que era tan fácil como abrir un candado, así como cuando lo abren todos los días para llenar a los presos y torturarlos en diferentes cárceles del país, que sigue ocurriendo. No pudieron abrir un candado con una llave. Estamos años luz a la justicia en Chile. Quizás la cárcel de Alcatraz de hace muchos años atrás se abría con un simple botón y se abrieron las puertas fácilmente. San Miguel seguía con candado y no pudieron abrir, no la quisieron abrir. César, los jueces leyeron largamente, unos 40 minutos aproximadamente, las razones de por qué finalmente consideran y absolvieron a los 8 gendarmes, que eran los imputados por la Fiscalía, en fin, que se persigía esas responsabilidades, que eran sentinelas y gendarmes que estaban en la cárcel de San Miguel esa noche. Los jueces son súper duros a la hora de la investigación del caso. Y ellos dicen, no que aquí no haya responsables, ellos dicen, hay un responsable, hay responsables de este incendio. El punto es que nadie puede demostrar que fueron estos 8 gendarmes. ¿Cómo reciben ustedes esas palabras de los 3 jueces? Nosotros veníamos diciendo hace rato a nuestros abogados, que son un grupo de 6 abogados por diferentes familias y a la Fiscalía, que los responsables, aparte de estos gendarmes y estos funcionarios, eran el Estado. Como lo decía el funcionario de Gendarmería, Más Ferren, Felipe Bulne, el director regional, el jefe operativo que actualmente trabaja en Gendarmería, Patricio Campo y todas las personas que trabajaban para la cárcel y que tenían que trabajar y salvaguardar la vida de los presos. Pero la Fiscalía, independiente y que haya hecho un buen trabajo, no equivocamos. Y ahí es donde nosotros tenemos que decir, ¿qué hicimos mal nosotros para que la defensa de los gendarmes se tomara de lo mal que hicimos nosotros para poder defender a los gendarmes? Porque aquí quizás tuvimos un error, nos fuimos por lo más sano, fuimos a lo mejor cobardes en no irnos contra el peso pesado, que son el Estado. Y quizás la Fiscalía no se quiso meter más allá, porque son trabajadores del Estado. El Ministerio Público y la Fiscalía se toman café juntos en las mesas. Y quizás pudimos llegar a pensar que esto estaba arreglado, o el juicio estaba viciado. ¿Por qué ellos no van a querer irse contra el Estado? Porque le trabajan al Estado. Así que nosotros siempre tuvimos una sensación de que esto estaba viciado y que el juicio lo íbamos a perder. Lamentablemente vamos a tener que llegar a instancias internacionales y decir que en Chile es bien fácil quemar a la gente dentro de las cárceles. Y no son solo 81, recordemos que son más de 150, 180 presos que han quemado al Estado. César, yo quería preguntarte cómo se traduce esa asistencia o esa concurrencia a organismos internacionales, qué es lo que han hablado con sus abogados y cuáles son los pasos que siguen. Primero que nada tenemos que agotar todas las instancias en el país para poder ir a una demanda internacional. Y ahí luego poder demandar al Estado chileno, que deberíamos tener justicia en este país, como lo dice la ley. La ley nos protege y nos ampara a nosotros. Y hoy día esos jueces de ese tribunal nos ampararon a la ley. Quizás dicen que los gendarmes pudieron o no pudieron, pero podríamos nosotros creer justicia de un juez que no es un limpio juez si nosotros nos podemos averiguar. Los currículum de estos jueces que encarcelan a jóvenes, no hay currículum limpio. Hay mucha vinculación con droga y narcotráfico. Te iba a preguntar lo mismo, ¿en qué sentido estos jueces no son limpios? No son limpios los jueces, la mayoría de los jueces. El juez del séptimo juzgado de garantía, el señor Urrutia, ha sido uno de los jueces que ha dado la cara por la justicia, entre comillas, legal, que ha sido valiente. Ese juez, el juez Urrutia, cuando dictaminó el tema del voto a los privados de libertad, se metió al Consejo de Defensa del Estado, se metió a Piñera, se metió al Ministerio de Justicia, y acallaron al juez y lo amenazaron en que iban a tomar medidas contra el juez. Pero hay muchos jueces del Poder Judicial, como la otra vez lo mencioné, la masonería y los poderosos del Estado, están preocupados de que no les pase nada a ellos en su acto ilícito. Aquí hay cosas muy graves que ocurren en el Estado contra la gente pobre, que si nosotros ponemos en antecedente, quizás yo mañana voy a estar preso vinculado a un caso bomba o a un narcotráfico. Cosas graves que ocurren en el Estado contra los pobres, que nosotros sí vamos a poner en antecedente a la mesa. Y si queremos hacerle un seguimiento a ese juez, y vamos a hacerle un seguimiento a los gendarmes, que no hicieron nada ese día, lo vamos a poder hacer y lo tenemos que hacer como familia. Si no hay justicia, prácticamente vamos a tener que aplicar el ojo por ojo, que es lo que no queremos. César, ¿y qué significa eso? O sea, tú estás escalando esto a otro nivel, porque nos decías recién, vamos a seguir la vía judicial, que efectivamente no se agota, esto es una primera instancia, ya el fiscal la va a entender hoy día, que van a estudiar la posibilidad de pedir la nulidad del caso para continuar. Se puede apelar, esto es un primer fallo. Pero acá tú estás mencionando otra cosa, que suena muy dura, muy feroz. Si tú dices, tendremos que perseguir el ojo por ojo, ¿qué significa eso? Si no hay justicia, que es la justicia de las personas que deberían hacer justicia, vamos a tener que reaccionar como familia. Si yo vivo en una población y otro ciudadano hubiese asesinado a mi hermano, quizá yo hubiese asesinado a esa persona que mató a mi hermano. O lo hubiese denunciado. Pero aquí los responsables quizás son invisibles, pero la rabia de un ser, de un ser humano que no recibe la justicia, como se aplicó contra nuestros familiares, esa justicia yo creo que va a llegar. Lamentablemente, yo por mí nunca más corrí a la sangre, porque siento el dolor de haber perdido un hermano quemado vivo. Y si tengo que reaccionar alguna vez, lo voy a hacer. César, tú has sentido el dolor en carne propia, porque has perdido un familiar de esta manera tan trágica. ¿Tú te das cuenta que tomar el camino de la venganza o del ojo por ojo le puede no solo traer dolor a la familia de esa persona, que sea el sujeto de la venganza, sino que incluso a la tuya misma, por las consecuencias que un hecho así pudiera tener? Y no solo estoy pensando en tu caso, estoy pensando en más casos de gente, de jóvenes como tú, que a lo mejor decepcionados, porque les parece que hay denegación de justicia, porque no existe la justicia, creen que el camino de la venganza es un camino válido. Tú, yo entiendo el dolor, pero ¿te das cuenta que eso puede traerle aún más sufrimiento a tu familia y a las demás? Es grave, es grave. He tenido que luchar contra mi ser, como ser humano, de mis reacciones. Por lo mismo, nosotros fundamos la ONG 81 Razones, que lucha por los derechos del privado de libertad, con total transparencia. Hemos pedido en infinidad de ocasiones volver a juntarnos con gendarmería, sentarnos en la mesa y ver los problemas que ocurren dentro de las cárceles. Hoy en día, están siendo torturados los presos del módulo 104 de Valparaíso, los presos de la cárcel de Valdivia, los presos de Colina 2, los presos de Rancagua. Hemos denunciado cientos de irregularidades de gendarmería contra los presos. Tortura neta, o sea, tortura directa a la persona. No son torturas de apaleamiento, son torturas directas, que se aplicaban en la época de la dictadura. Y esta gente es mala. Gendarmería tiene mucha gente mala dentro de la institución, gente sádica, que lamentablemente no se han tomado carta en el asunto. Y lo que ocurrió con el incendio en la cárcel de San Miguel, se viene a demostrar que es gendarmería con la ciudadanía. Si uno pasa control de detención, eres golpeado brutalmente por gendarmería. Ellos tienen que hacer una limpieza interna. Ellos se tienen que rehabilitar para poder rehabilitar a los presos. Si no, van a empezar con las vendetas, con las venganzas. Nosotros tenemos las direcciones, los correos electrónicos, todo exactamente donde viven todos los gendarmes. Y la raza, el humano, reacciona. Yo tengo miedo de mí mismo. Perdona César, pero esto es una amenaza que tú estás haciendo en un canal de televisión. Te lo pregunto así directamente porque así suena. Que suene como amenaza, pero yo... No, te pregunto, ¿es una amenaza? Principalmente yo siempre no he querido que corra más sangre porque entiendo que mi madre ha sufrido mucho con la muerte de mi hermano y que ahora no haya justicia. Pero lamentablemente hay gente que no tiene la conciencia que tengo yo y va a reaccionar como reacciona un animalito. O quizás como reacciona un ser que ama al otro. César, tú has hecho denuncias súper graves acá. Yo te quería preguntar por la reacción en la ciudadanía. Hoy día sabemos que las condiciones son infrahumanas en muchas cárceles del país. Eso es un tema analizado. Es súper triste que el director de Gendarmería haya reconocido al nuevo que podría haber otros incendios de San Miguel en otros penales del país porque no tienen los recursos suficientes. Pero, ¿qué ves tú en la ciudadanía respecto a lo que pasa hoy día en los penales? Porque la sensación, lo que recogemos todos los días nosotros es que no hay ninguna empatía ciudadana con la que está preso. Y no hay empatía porque entienden que está preso porque cometió un delito. Y entonces, en ese sentido, ¿qué empatía, qué sientes tú de la ciudadanía respecto a las organizaciones que ustedes llevan adelante, a las denuncias que hacen respecto a lo que pasa con los presos en las cárceles? Es el desinterés. La gente normal, yo conozco muchos casos especiales pero la ciudadanía, la gente cuando le ocurre a ellos dice chuta, ahora sí sé lo que es la cárcel, ahora sí sé lo que siente una persona que ha sido delincuente o que cometió un delito. Pero mientras no le ocurra, la gente no le interesa. No le interesa la cárcel. Y es por eso el Estado frío. El Estado no piensa en el dolor. El Estado es indolente. El Estado se olvida fácilmente. Se olvida de una masacre. Se olvida que mataron papá, que mataron hermanos, que mataron hijos quemados vivos frente a toda una ciudadanía. ¿Perdona, tú crees que esta decisión de la justicia tiene que ver con que son presos? Justamente, porque siempre han matado a los presos. No es solamente a los 81. Pasó en Honduras, pasa en Estados Unidos, pasa en El Salvador. Los presos siempre han sido masacrados. Los llamados motines, increíblemente en Chile nunca ha muerto un gendarme. Siempre mueren presos quemados. Quédate pensar. ¿Que son incendios? ¿O que son muertes planificadas? Pensemos en la carta que mandó Álvaro Corbalán al presidente Piñera. Álvaro Corbalán le ofreció al presidente Piñera un plan de seguridad contra los anarquistas, contra los mapuches, contra la delincuencia básica en el país. Y nombró a 5 o 6 grandes poderosos de gendarmería. Que son los mismos que hoy día están comandando gendarmería. Eso queda de pensar. Que lo mismo que un exmilitar por crímenes de lesa humanidad le ofrece al presidente Piñera que estos 5 gendarmes siempre estén en los altos mandos sigan comandando gendarmería hoy en día. Y que algunos de ellos hayan sido responsables del incendio de la cárcel de San Miguel. Y que siguen con cargos políticos. O sea, ¿qué me queda a mí? Un ciudadano normal. De tener que yo investigar. Porque nadie no ha investigado eso. La fiscalía no ha investigado eso. Que sí hay mafias de Estado en Chile, lamentablemente. César, y ya volviendo, y para cerrar la entrevista. ¿Ustedes como familia van a seguir la lista judicial? Porque has dicho varias cosas acá que a uno se le paran los pelos, la verdad. Pero, ¿ustedes van a seguir la lista judicial? ¿Insistir en la nulidad del juicio, por ejemplo, con su abogado? ¿Ir a una apelación? ¿Lo que significa es una apelación en las cortes? Vamos a investigar hasta las últimas consecuencias y vamos a investigar y vamos a sacar a la luz ese juez incompetente que decretó la nulidad y que absolvió a los gendarmes. Y vamos a empezar a desenmascarar gente. A los directores de gendarmería, a la gente que ha estado a cargo, a la misma fiscalía, al ministerio público. Porque aquí hay mafias. Hay mafias gravísimas de Estado. Y que si yo sé, que si yo sigo en esta lucha, que sigo apoyando al caso Segurity, que sigo apoyando a la gente que ha estado por caso Bomba, y que siempre voy a estar apoyando a la gente que se revela contra el Estado, porque no es obligación ser hijo de las leyes del Estado, yo a lo mejor el día de mañana voy a desaparecer. O me van a vincular con narcotráfico. Por eso yo lo digo públicamente. Si algún día tuve alguna acción, que me levanto porque mañana puedo ser otro ser, es lo que me dice mi corazón. Yo no quiero ver más sangre, no quiero más gente ver sufriendo. Pero la gendarmería no quiere. Sigue torturando. Vean la página de 81 Razones, que es la organización. Se torturan las cárceles día a día. Y mataron a los 81 y hoy día se rieron de nosotros. Los matamos y qué. Esa es la parada del Estado y de los jueces. Bueno César, muchas gracias por acompañarnos hoy día. César Pizarro es vocero de los familiares que perdieron a sus seres queridos ahí en la cárcel de San Miguel. Mañana estaremos conversando también con la gente de gendarmería, y así sucesivamente en un caso que ha despertado muchas reacciones. Tanto como lo escuchábamos en los familiares de los presos que murieron, también dentro de gendarmería, también a través...